¡Que no, Centraña se pasó! ¡Que sí, que no! ¡Centraña se pasó! ¡Que sí, que no! ¡Centraña se pasó! De Rosario está viniendo para toda la Argentina Un equipo que promete demostrar su valentía Son los once de Arroyito que este año tan triunfal Ganarán sin un desmayo el campeonato nacional Que ya viene el gol, que ya llegará Ahí viene el campeón, Rosario Central Que ya viene el gol, que ya llegará Ahí viene el campeón, Rosario Central Es Quiroga el gran arquero que nadie puede igualar Con panes y carrascos a nadie los puede pasar González Landucci siempre junto a Mesiano ya están Porque Bóveda la lleva y se la pasa a Colmán Y adelante compañero, ese gran trio triunfar Con Foy Gómez y Gran Majo son la gloria de Central Que ya viene el gol, que ya llegará Ahí viene el campeón, Rosario Central Que ya viene el gol, que ya llegará Ahí viene el campeón, Rosario Central La Copa Libertadores también vamos a jugar Viva el campeón, Rosario Central Que ya viene el gol, que ya llegará Que ya viene el gol, que ya llegará Ahí viene el campeón, Rosario Central Que ya viene el gol, que ya llegará Ahí viene el campeón, Rosario Central Aquí también es el sol.